Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. En el vídeo de hoy vamos a aprender a decorar y a hacer unos deliciosos cupcakes con plastilina plate. Mirad, para hacer estos cupcakes yo voy a utilizar estos moldes que tengo aquí. Como veis tengo un cuadrado, una redonda, un corazón y un triángulo. Y además voy a utilizar diferentes pistolas moldeadoras para poder decorarlos muchísimo mejor. Venga, es muy muy fácil de hacer. Vamos a empezar. Venga, voy a empezar haciendo un cupcake pues utilizando el molde, el azul, este de aquí redondo. Voy a coger el plate que más me guste, del color que quiera y lo voy a poner aquí dentro, dentro del molde. Y le voy a ir dando forma. Perfecto. Así. Este me gusta de esta manera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues ahora voy a decidir qué pistola voy a utilizar. Por ejemplo, esta de aquí, que tiene esta boquilla en forma de estrellita. Y voy a coger un color que me guste. Pues voy a coger este de aquí. Haremos un churrito para poderlo poner en la pistola y apretaremos así. ¡Guau! ¿Veis cómo sale? Es muy chuli. Vale, cuando tenga todo esto lo que voy a hacer es decorarlo. Le voy a dar una vuelta. Así me gusta. Perfecto. Y para completarlo voy a coger otro color de Play Doh, en este caso un rosa clarito. Y voy a utilizar algunos moldes. Por ejemplo, esta fresita de aquí, que me gusta. Voy a colocar el Play Doh aquí. Y quito lo que sobra. Y la sacamos. Perfecto. ¿Habéis visto cómo queda? Ahora solo tengo que colocarla. Ya tengo aquí un cupcake hecho. Mirad qué chuli. Venga, vamos a por otro. Ahora voy a utilizar Play Doh de color naranja. Y voy a decorar el triángulo. Lo repartimos bien. Por todo el triángulo. Y ahora vamos a decorarlo. Este lo voy a decorar con color amarillo. Y voy a elegir, pues a ver, qué pistolita. Esta de aquí. La amarilla con forma de estrella. Voy a poner aquí el Play Doh. Y voy a estirar, a apretar así. ¿Veis cómo sale? ¡Qué chuli! Venga, pues ahora lo voy a cortar. Y lo que voy a hacer es utilizar esta estrella de aquí. Así que cortaré para que solo se vea la estrella. Y la voy a poner así. ¡Qué chula! Y con el resto, estos hilitos, voy a decorar. ¿Habéis visto? Aquí tenemos otro. ¡Genial! Venga, va. Seguimos. Ahora vamos a utilizar el molde cuadrado. Este de aquí, de color azul. Y vamos a utilizar un color verde quieto. Venga, vamos a hacer lo mismo. Voy a colocar todo el Play Doh aquí dentro. Aquí lo tenemos. Y este lo vamos a decorar con color lila. De nuevo voy a elegir esta pistola de aquí. Y vamos a sacar una tira bien larga. Hasta aquí. Vamos a bordearlo. Hasta aquí. Perfecto. Y en el centro vamos a colocar otra figurita de nuestro molde. Por ejemplo, podemos colocar a Peppa. Mirad como ha quedado Peppa. Y la vamos a poner aquí. Mirad que chuli. Venga, vamos con el último. El de corazón. Este lo vamos a hacer con color lila. Pondremos el color lila dentro del molde. Genial. Y también lo vamos a decorar. Esta vez no voy a utilizar ninguna pistola. Sino que voy a hacer diferentes bolitas. Y las voy a ir colocando alrededor del corazón. Y las voy a hacer diferentes bolitas. 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 Así, genial, así me encanta Qué chuli amiguitos, os han gustado estos cupcakes que hemos preparado Mirad qué chulis, tenemos de diferentes formas y con muchísimos colores Bueno amiguitos, pues espero que os haya gustado mucho este vídeo Si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle un me gusta Compartidlo con quien vosotros queráis Y suscribiros a nuestro canal Aún Como Kids Que seguiremos subiendo vídeos súper divertidos cada día para vosotros Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!